Bueno pues, buenas tardes, estamos ya en la segunda charla de la tarde de esta nueva sesión del coloquio y nos va a platicar Adrián, que le damos las gracias de manera especial porque siempre está aquí en los coloquios con muy buen ánimo de tratar de orientar a los estudiantes y en esta ocasión nos va a platicar sobre Lagrange y el premio AVE 2018 que ha estado muy sonado por la entrega del premio recientemente y pues le damos las gracias y pues le dejamos para que les platicen el premio AVE. Bueno, pues gracias por invitarme, permitirme hacerle la competencia al Wherever Tomorrow ya entre tantos videos en la página. Antes de empezar, advierto que no soy tan experto en el programa de Langlands, aunque no creo que haya alguien que sea muy experto en el programa de Langlands, de hecho. Y bueno, como todos saben, y seguramente vieron más de una noticia en el Facebook de la facultad o en el de matemáticos, el pasado marzo se entregó el premio AVE, que se entrega cada año, es un premio de bastante prestigio, casi a la par de la medalla Fields. Y este año pues se entregó a Robert Langlands por sus ideas revolucionarias en cuanto al programa de Langlands, del cual les voy a platicar ahorita. Yo creo que no vale tanto la pena hablar del premio en sí, porque seguro lo pueden encontrar buscando en Wikipedia. En Wikipedia encontrarán que dan un poquito más de 700 mil euros en ese premio, o sea que es bastante bueno. Se entrega en Noruega, la ceremonia oficial es en mayo, etcétera, etcétera. Por eso lo pueden ver en Wikipedia. Entonces lo que quiero hacer es platicarles, aunque sea por encima, de qué se trata el programa de Langlands y de qué se tratan todas estas ideas por las cuales le dieron el premio a Robert Langlands. Y bueno, cabe advertir desde el principio que es un área bastante complicada, bastante técnica, entonces pues es bastante complicado decir algo de manera intuitiva, pero vamos a tratar de hacerlo. Además, ustedes pueden encontrar en internet infinidad de charlas respecto al tema y cada una la verán con un enfoque muy distinto y tal vez en un principio ven una y ven otra y pensarían que están hablando de cosas muy distintas. Entonces aquí voy a tratar de hablar desde mi muy particular y humilde punto de vista, que es un poquito algebraico. Déjenme empezar mencionando algo que seguramente han estudiado en sus cursos de álgebra, que es la teoría de Galois. Entonces vamos a empezar con un campo, todos sabemos que es un campo, seguramente, y de las primeras cosas que se ve en un curso de teoría de campos es que dada una extensión de un campo, recuerden que una extensión es un K espacio vectorial que tiene estructura de campo además. Entonces, dada una extensión finita, a esta extensión se le puede asociar un grupo, el grupo de automorfismos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a los automorfismos que van del campo L en el campo L y que dejan fijo al campo K. Esto ocurre para cualquier extensión finita, pero hay unas extensiones muy muy particulares en la teoría de campos, que nos permiten decir muchas cosas de estas extensiones a partir de estos grupos. Esas extensiones se llaman extensiones de Galois. Entonces, si L es de Galois, podemos decir que, de hecho, la cardinalidad del grupo de automorfismos coincide con el grado de la extensión de este campo. Recuerden que el grado es justamente la dimensión de L visto como K espacio vectorial. Entonces, ¿qué era que una extensión fuese de Galois? Pues, normalmente en los cursos se dice que es de Galois si esta cosa es normal y separable. ¿Qué significa que sea normal? Que este campo sea el campo de descomposición de algún polinomio y separable, que las raíces de ese polinomio sean distintas y simples. Entonces, un primer teorema que se ve en la teoría de Galois es el siguiente, el teorema fundamental de la teoría de Galois. El teorema fundamental de la teoría de Galois es bastante bonito porque lo que dice es que si ustedes tienen una extensión de Galois entonces existe una correspondencia entre subextensiones, llamémoslo E, de L y subgrupos de el grupo de Galois de L sobre K. ¿Quién es el grupo de Galois de L sobre K? Este grupo de aquí. El grupo de automorfismos, en este caso particular, lo llamamos grupo de Galois. Entonces, lo que dice el teorema fundamental de la teoría de Galois es si tú tienes un subcampo de L aquí, a este subcampo tú le puedes asociar un grupo que va a ser el grupo de Galois de L sobre E y si tienes un subgrupo aquí, a este subgrupo tú le puedes asociar un campo de este lado que va a ser el campo fijado por este grupo. Entonces, esto en principio funciona para extensiones finitas pero seguramente en su curso de álgebra moderna, si ya lo llevaron, se preguntaron ¿y por qué quedarnos con finitas si hay extensiones infinitas? Si hay espacios vectoriales de dimensión infinita, entonces puedo pensar en si se puede hacer una teoría de Galois infinita. Y resulta que sí, salvo que hay que poner una restricción extra. Si L sobre K es de Galois y es una extensión infinita, la correspondencia va a ser cierta, pero no va a ser entre subcampos y subgrupos de Galois, sino va a ser entre subcampos y subgrupos cerrados de este grupo de Galois. ¿Sí? Ahí empiezan las cosas un poquito más complicadas, porque si eran muy algebristas y les ponen topología, pues ya no nos gusta mucho, ¿no? Pero bueno, a veces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, créanme que a estos grupos infinitos se les puede poner una topología. Si quieren investigar, se llama la topología de Krull, o la topología profinita. Y bueno, en el caso finito no hablamos de topologías, porque estas cosas son finitas, entonces tiene la topología discreta. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de topología aquí. Pero cuando estamos en un mundo infinito, ahí sí tiene sentido hablar de topología. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Galois? La teoría de Galois nos dice que si queremos estudiar extensiones, podemos hacerlo a través de estudiar grupos. ¿Sí? Y uno esperaría que estudiar grupos fuera equivalente a estudiar extensiones, extensiones, pero eso es un problema abierto, el problema inverso de Galois, que es otra historia. ¿Sí? Pero bueno, ¿de qué nos sirve esto? ¿O por qué nos interesa estudiar extensiones de campus? Piensen en el caso más sencillo que conocen desde el Kinder. Esta ecuación, ustedes la pensaban en el Kinder sobre los reales, y factorizarla era muy fácil. Esto era x menos 1, por x más 1, y así encontrábamos sus raíces. Pero después nos topábamos que si cambiábamos esta por esta, ya no podíamos factorizar, salvo que nos moviéramos a una extensión. ¿Sí? Los complejos. Entonces, podemos pensar a las extensiones como unos mundos bonitos donde lo indescomponible se vuelve descomponible. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a estudiar las extensiones como tal, podremos decir muchas cosas, pero si saltamos al mundo de grupos, podemos decir mucho más. Por ejemplo, algo por lo que siempre les gusta a los profesores atraer a sus alumnos a llevar álgebra moderna 2, es el famoso teorema de que uno no puede tener una chicharronera para algunos polinomios de grado 5. ¿Sí? Y la idea es relativamente sencilla. Lo que haces es ver que hay un polinomio de grado 5. A ese polinomio tú le puedes asociar su campo de descomposición. Ese campo de descomposición es una extensión de los racionales. Como tal, puedes calcularle su grupo de Galoa. Calculándole su grupo de Galoa, estás en el mundo de grupos. Y en el mundo de grupos hay un teorema que dice que tú no puedes encontrar una chicharronera, por así decirlo, si el grupo no es soluble. Y entonces, te pones a estudiar la solubilidad del grupo y a partir de la solubilidad del grupo, tú puedes decir cosas de lo que ocurre de este lado. Por lo tanto, nos gustaría, o sería interesante, poder decir muchas cosas de este grupo. Este es un grupo bastante misterioso. Entonces, nos gustaría decir muchas cosas, o nos gustaría describir lo más posible este grupo de Galoa, o los grupos de Galoa en general. Entonces, algo nos gustaría describir el grupo de Galoa de cualquier extensión, de cualquier campo. Pero, pues, ese proyecto es bastante ambicioso. Tenemos un chorro de campos. Esos campos tienen un chorro de extensiones, finitas, infinitas, etc. Y entonces, aventarse a describir este grupo así en abstracto, ya lo loco, pues es bastante complicado. Entonces, lo que hacemos, al menos los que nos dedicamos un poco a teoría de números, es pensar en dos tipos de campos, básicamente. Algo que vamos a llamar campos globales y algo que llamamos campos locales. que es un campo global, que es un campo global, por ejemplo, una extensión finita de Q. Los racionales son bastante interesantes para los que hacen teoría de números porque tienen un anillo de enteros y a los teoristas de números les gustan los enteros. y este es el caso de característica cero. Tenemos el caso de característica P, aquí hay algo que se llama campos de funciones, de los que no voy a hablar, y tienen su contraparte local. Ejemplos de campos locales, algo que llamamos los números peádicos. ¿Quiénes son los números peádicos? Pues son básicamente la completación de los racionales con respecto de un valor absoluto muy especial que se llama valor absoluto peádico. ¿A qué me refiero con esto? En cálculo 1 ustedes tomaban los racionales, tomaban el valor absoluto usual y lo completaban usando sucesiones de Cauchy y obtenían los reales. Pero si yo defino otro valor absoluto en los racionales, ¿qué me impide completar con ese nuevo valor absoluto y ver qué obtengo? Resulta que para cualquier primo, si ustedes tienen P un primo, ustedes pueden definir un valor absoluto sobre Q de Q en R como pues cualquier racional ustedes lo pueden escribir como un cociente A sobre B y esto se pueden poner a factorizar los primos de A y los primos de B el primo P perdón de A y el primo P de B y obtener un P a la alfa por un A' B' donde estos de aquí ya no tienen ningún factor de P. ¿Sí? entonces el valor absoluto P adico de esta cosa lo vamos a definir como 1 entre P a la alfa. Se puede demostrar que esto es un valor absoluto etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo pueden hacer como ejercicio de ahí. ¿Sí? Algo que es muy interesante es que tenemos este ejemplo, tenemos el valor absoluto usual, tenemos el valor absoluto trivial que es si es cero entonces vale cero y si es otro valor entonces vale uno. Un teorema muy interesante de Ostrowski dice que esos son todos los valores absolutos que podemos tener en Q. ¿Sí? Valor absoluto P adico, valor absoluto usual o valores absolutos triviales. ¿Sí? Y así como estudiamos a QP pues también podemos estudiar extensiones finitas de QP ese va a ser el caso local en característica cero y el caso correspondiente a característica P también tiene su análogo y son algo que llamamos series de Lorán sobre sobre campos finitos de lo cual tampoco voy a hablar pero quiero que tengan en mente estos cuatro cuatro mundos ¿no? Campos globales campos locales y eso se divide en característica cero y característica P. ¿Sí? Ok entonces ahora déjenme centrarme en el problema que les que les mencionaba hace ratito me gustaría describir estos grupos entonces podríamos empezar por uno de los casos más fáciles de estos cuatro vamos a pensar en los peádicos ¿sí? entonces me gustaría describir los grupos de Galoa de los peádicos ya estoy en un contexto de grupos ya no estoy en un contexto de campos pero aún así sigue siendo bastante difícil hacer esta descripción porque a pesar de que ya tengo un campo fijo aquí estas cosas pueden ser finitas infinitas etcétera aparte no sé cuál es la estructura de este grupo este grupo puede ser abeliano cíclico no abeliano etcétera entonces tal vez en lugar de intentar describir todas esas extensiones de golpe nuestro primer objetivo sería intentar describir este grupo de Galoa pero para acá sobre Coupe finita finito sí finita y abeliano ¿a qué me refiero con que esta extensión sea abeliana? pues que su grupo de Galoa asociado sea un grupo abeliano entonces una técnica bastante clásica para para estudiar una familia grande de de extensiones o de grupos es meterla en algo que se llama el límite inverso entonces ¿cuál sería la idea? pues la idea sería pienso en todas las extensiones de Coupe que son finitas y me tomo su límite inverso ¿sí? si quieren tener una idea aunque sea vaga de qué es esto pues básicamente lo que estamos haciendo es meterla como en un producto de todos los grupos posibles con ciertas restricciones de compatibilidad ¿sí? no es el producto tal cual sino casi es un cerrado dentro del producto ok y a esta cosa la vamos a llamar el grupo de Galoa abeliano abeliano de Coupe ¿sí? entonces pues ya hicimos un progreso aunque sea pequeñito agarramos todas estas extensiones y las metimos aquí entonces si yo puedo describir todo este grupo de cierta manera esta cosa de aquí tiene una propiedad parecida a la del producto que te puedes proyectar en cada componente podríamos decir algo de cada extensión finita abeliano ok entonces ¿cuál es el siguiente paso? pues el siguiente paso fue algo que le costó a a la gente desde el 1800 y entre 1832 de la teoría de Galoa hasta 1920 y algo que se que se demostró la teoría de campos de clase hacer esta descripción pasar de Galoa que es esto de aquí que es escribir la teoría de extensiones de campos en términos de grupos a poder describir los grupos de Galoa de estas extensiones las más sencillitas se llevó más o menos 100 años pero finalmente la respuesta fue algo que ahora conocemos como teoría de campos de clases la teoría de campos de clases en este caso muy particular de los peádicos dice lo siguiente dice que existe un homomorfismo continuo que va de los peádicos de la parte multiplicativa de los peádicos es decir quitamos el cero y nos quedamos con la estructura multiplicativa entonces es un grupo al grupo de Galoa este que acabo de mencionar acá arriba eso es lo que dice la teoría de bueno el morfismo de reciprocidad de Arting que es parte de la teoría de campos de clase este morfismo tiene un montón de propiedades interesantes de las cuales solo voy a mencionar una resulta que este morfismo induce una correspondencia entre subgrupos abiertos de índice finito de la parte multiplicativa de este campo y subgrupos abiertos igual de índice finito bueno de hecho aquí puedo decir subgrupos abiertos sin decir de índice finito porque los que no son de índice finito no son abiertos trícope sí entonces parece una correspondencia sencilla y chafa y dirías bueno estás haciendo casi casi lo mismo que en teoría de Galoa de nuevo estás regresando al campo pero con una diferencia bastante sutil pero importante aquí hablamos de extensiones y para decir algo teníamos que salirnos de este campo me salía del campo y podía calcular su grupo etc aquí no me estoy saliendo del campo aquí estoy pensando en el campo mismo y pensando solo en el campo puedo decir cosas de todas de todas las extensiones si ya llevaron topología y vieron cosas de grupo fundamental y cubrientes es básicamente el análogo a que el grupo fundamental se puede calcular intrínsecamente a la variedad sin la necesidad de mirar los cubrientes pensando que las extensiones son como el análogo a los cubrientes entonces de cierta manera el grupo de Galoa es como un grupo fundamental para el contexto de campos ok como observación nada más noten que esta cosa aunque nos gustaría que fuera un isomorfismo o bueno un homeomorfismo pues claramente no lo es porque esta cosa como les decía es algo que está metido en un producto de grupos finitos los grupos finitos con la topología discreta entonces son compactos producto de compactos es compacto este es un cerrado dentro de un compacto entonces este es un compacto pero esta cosa tiene la topología inducida por aquel valor absoluto y entonces es claro que esta cosa no es no es compacta ¿sí? entonces esto no es un homeomorfismo solo es un un homeomorfismo continuo ¿sí? pero bueno este salto que se dice sencillo pero pero que costó muchísimo tiempo demostrarlo lo único que está haciendo es decirnos o darnos una manera de describir a las extensiones de galoa finitas y abelianas es importante la cuestión de abelianidad ¿sí? abelianas y eso lo estamos diciendo en términos de los subgrupos de este campo visto como grupo con la multiplicación entonces la pregunta siguiente es ¿qué pasa si quitamos la condición de abelianidad? yo creo que todos sabemos que pasar de un problema con cosas abelianas a un problema con cosas no abelianas se complica salvajemente ¿sí? pero si piensa uno inocentemente y con lentes de de el grupero de Lee dices bueno la cuestión abeliana la describió esencialmente esta cosa ¿qué es esta cosa si la piensas como grupero de Lee? pues es básicamente GL1 de Coupé ¿sí? entonces eso te da una pista grandísima de cómo podrías describir la parte no abeliana sabemos que esta cosa es abeliana pero si tenemos GLN Coupé esta cosa ya no es abeliana entonces uno inocentemente podría decir ah pues si quiero describir ahora todas las extensiones de Galois sin importar si son abelianas o no pues a lo mejor y tengo suerte y me encuentro un n apropiado que me dé una correspondencia de este estilo es decir tal vez pudiese encontrar un teta de aquí al grupo de Galois que contiene todas las extensiones que voy a denotar así este se construye tal cual construimos este de aquí ahora en lugar de tomarme todas las abelianas me tomo todas las extensiones finitas me tomo el límite inverso y con eso produzco este grupo que ya tiene las abelianas y las no abelianas pero pues esto sería tener demasiada suerte no poder encontrar un n apropiado para que esto ocurriera entonces pues desafortunadamente no se puede y ahí es donde entra los ojos de Langlands y la visión de Langlands cuando uno estudia un grupo o una estructura algebraica en general a veces como es muy difícil estudiar la estructura lo que haces es estudiar sus funciones primer ejemplo este algebra lineal no puedes estudiar el espacio vectorial estudias el dual que son las transformaciones lineales del espacio en el campo y puedes decir cosas del campo a partir de este del espacio dual pues entonces aquí sería natural ponerse a estudiar por así decirlo todas las funciones de este grupo y ver si existen su contraparte de este lado este y ver si hay una correspondencia digamos entre funciones de esta cosa y funciones de GLN pero no pensando en un n fijo sino en todos los n digamos que lo que lo que queremos hacer es si no puedo describir el objeto y así es como interesante pensar a mi me gusta mucho pensar las estructuras algebraicas que son muy difíciles de entender pensarlas a través de sus funciones que es un poco como pensar en fotos cada función te da una foto del objeto y si tu juntas todas esas fotos tal vez puedes decir algo del objeto ¿si? entonces la parte abeliana fue relativamente sencilla y la parte abeliana se complica bastante entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a estudiar las fotos de estos bichos y como tal vez las fotos que pensemos de aquí y de acá no nos alcancen lo que vamos a hacer es usar todas las cámaras posibles tomar fotos de todos los ángulos posibles y a ver si con toda esa herramienta podemos decir algo de esta cosa ¿si? entonces ¿a qué me refiero? el primer paso sería vamos a ver si existe una correspondencia entre las fotos de los GLN aquí tramposamente la imagen de esta foto la voy a revelar en GLB donde ves un espacio vectorial sobre los complejos de dimensión posiblemente infinita y las fotos de este cuate las voy a pensar con imagen en GLN Q L donde este L no es necesariamente este de acá ¿si? entonces ¿por qué estoy haciendo esta trampa? pues para que haya aunque sea una pequeña relación entre el el N que estoy trabajando aquí y el N que estoy trabajando acá ¿si? entonces este sería como nuestro primer planteamiento de intentar describir esta cosa a través de esta cosa ¿si? ¿por qué está padre? porque esta cosa de aquí es álgebra lineal y esta cosa de acá es álgebra horrible ¿si? entonces nos gustaría saber si hay de cierta manera una correspondencia entre las fotos que estoy tomando acá y las fotos que estoy tomando acá y resulta que sí hay una correspondencia uno a uno entre estas cosas que vamos a llamar representaciones automorfas de GLN QP tengo que señalar que no voy a usar todas las representaciones sino unas que se llaman admisibles pero es una restricción técnica nada más para que cuando uses tus fotos no estés usando fotos que toman cosas que no quieres que tomen y de este lado pues estas van a ser simplemente representaciones de Galoa y en realidad aquí en lugar de trabajar con esto se trabaja con algo que se llama el grupo de Bale que es algo que está metido ahí de manera densa pero de nuevo es una condición técnica que no tiene mucho sentido mencionarla para cuestiones informativas entonces esta correspondencia es a lo que usualmente la gente le llama la correspondencia local de Langlands para GLN sobre los peádicos y entonces una pregunta sería ¿será suficiente con estas fotos para describir al grupo? y pues por un lado uno desearía que ocurriera pero por otro lado uno estaría deseando en el interior en el corazón matemático que no fuese así porque si no es así entonces podríamos reemplazar a GLN por otro grupo de matrices y ver si estudiando ese otro grupo de matrices podemos decir cosas nuevas entonces resulta que efectivamente esto no nos da una descripción completa y conjeturalmente para tener una descripción completa hay que estudiar una variedad inmensa de grupos de matrices que se llaman grupos reductivos que es como el análogo a los grupos de de geometría diferencial en un contexto de geometría algebraica y resulta que aquí las cosas fueron buena onda y aquí teníamos GLN y aquí tenemos GLN pero resulta que si queremos estudiar en general y tener una correspondencia bonita no va a ser suficiente tener el grupo aquí y el mismo grupo de este lado ¿a qué me refiero? afortunadamente como lo que hicimos aquí va a fallar para nuestra descripción se puede conjeturar que hay una correspondencia entre representaciones de un grupo de matrices digamos técnicamente un grupo reductivo pero es un grupo de matrices con coeficientes en ospeádicos y que van en GLB y las representaciones de Galoa de esta cosa en algo que vamos a llamar el grupo dual de Langlands ¿sí? en este caso coincide que el grupo dual de Langlands de GLN es GLN si tienen por ejemplo el grupo simpléctico su dual es el spin si tienen el ortogonal su dual es otro simpléctico depende de la dimensión si es ortogonal par entonces su dual es otro ortogonal par etc. es una cuestión técnica si saben de diagramas de Dinkin etc. el grupo dual de Langlands es tomar el dual del diagrama de Dinkin y ese va a ser el grupo asociado si no no se preocupen tenemos un grupo de matrices y tenemos otro grupo de matrices que se comporta bonito para tener una correspondencia ¿sí? desafortunadamente cuando hace uno el cambio a grupos medio feos la correspondencia ya no es uno a uno resulta que nuestras cámaras de acá no toman las fotos como quisiéramos entonces la correspondencia usualmente es acá a uno y entonces acá vamos a tener como paquetitos de fotos que nos van a decir un poco de cada una de las fotos de acá ¿sí? los paquetitos de acá se llaman paquetes de Langlands y hay unas técnicas que sirven para distinguir los elementos de cada paquete que se llama endoscopía de Langlands etc. más cosas técnicas ¿sí? lo que quiero es que se queden aunque sea con la idea global de qué ocurre en Langlands y por qué es tan tan ruda esta cosa entonces todo esto es a nivel correspondencia y tal pero están de acuerdo que si tuviéramos por ejemplo ro del grupo de Galoa de Cupe Cupe déjenme escribirlo mejor así tengo acá el grupo de Galoa de aquí puedo pensar como ya empecé a mencionar más grupos aparte de GLN puedo pensar en algún dual de Langlands de un grupo reductivo como es un grupo de matrices lo puedo meter en GLN entonces componer esto me da una representación en GLN y entonces por estas correspondencias que estoy mencionando acá debería de existir un pi aquí de G Cupe en GLB que está asociado a esta representación y la pregunta es si yo uso esta composición para construir una de estas existirá un pi aquí que vaya de GLN en GLB es decir además de poder hacer estas correspondencias me gustaría poder brincar entre grupos tengo un grupo de matrices dado brincar de este a GLN de GLN a otro etcétera tengo una correspondencia entre algo muy algebraico que es Galoa algo muy de algebra lineal y aparte en ambos lados me gustaría andar brincoteando por ahí el lado Galoa es fácil brincar ¿por qué? porque empiezo a hacer composiciones y ya está este lado es más complicado entonces ese brincoteo entre grupos es algo que se conoce como la funtorialidad de Langlands y se esperaría que uno pudiese brincar casi de cualquier grupo en cualquier grupo y bueno si probar esta correspondencia sigue siendo bastante complicado y sigue siendo conjetural en muchos casos el hacer el brincoteo entre grupos está prácticamente en ceros en cuestión de en cuestión de pruebas entonces todo esto que les acabo de mencionar se puede hacer no sólo para los pádicos sino para extensiones de q para campos de funciones y para su análogo en característica p y las cosas se ponen muy interesantes por ejemplo cuando pasan a q porque ya no vamos a estudiar g o en este caso más sencillo gln de los racionales porque eso no va a servir vamos a tener que crear una nueva herramienta que se llama nadeles que de cierta manera incorpora todas las copias de q ps en un solo bichote gigantesco y eso va a pasar también en campos de funciones entonces todas esas cosas a partir de esto que les acabo de mencionar aquí de teoría de campos de clase todo eso de allá fue lo que se le ocurrió a Langlands o sea partiendo de que existía una descripción del caso abeliano él dijo ah mira pues si hago esta correspondencia y tomo fotos de este estilo y de este estilo y juego con todos los grupos posibles en los cuatro casos de campos tal vez podría decir algo de de este grupo de galoa donde ya no estoy tomando en cuenta la cuestión abeliana entonces ese saltito de lo conmutativo a lo no conmutativo produce toda esta familia de correspondencias bastante complicadas y tenía una imagencita por ahí para enseñarles porque yo soy muy malo diciendo esto pero hay una imagen que le robé a un tal hito y queda una ups bueno ahorita se las enseño si la idea entonces o bueno este las ideas por las que le dieron el premio a Langlands es básicamente esto no tener una una imaginación una visión tan tan potente de poder saltar de aquel caso que insisto es bastante complicado y requirió trabajo de mucha gente muy buena como Chevalet como Artin gente de primera de primer nivel pero dar este salto de aquí allá y decir ay como que imagino que aquello ocurre y conjeturarlo así y desde el 67 que se conjeturó esto hasta nuestros días realmente las modificaciones a las conjeturas no han sido muy fuertes digamos han sido pequeños refinamientos este etc entonces la visión de Langlands si fue bastante 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 fuerte entonces ahorita que prenda el proyector a ver si les puedo enseñar una imagen donde se ve de manera más clara que es lo más difícil que es lo más fácil de de todo este programa de Langlands y como por donde van van las cosas este algo que tampoco mencioné en la charla pero que es que es esencial en este en estos pasos de aquí a acá es que muchas veces no se puede pasar directamente de aquí a acá y entonces para hacer ese paso tenemos que hacer una escala en el mundo geométrico y usar todas aquellas herramientas de ecumología etal etc para construir cosas y un último punto es que yo hablé de una correspondencia entre esta cosa y esta cosa y les estuve diciendo de cierta manera que eran fotos entonces ¿cómo comparamos las fotos? las fotos se comparan a través de algo que se llaman funciones L donde los ejemplos más sencillos son las funciones Z la función Z de Riemann es el ejemplo más básico de una función L y resulta que tanto a estas cosas le pueden asociar por así decirlo una función Z a esta una función Z y resulta que la manera de comparar esto con esto es ver que esas funciones Z son son lo mismo ah bueno y este es el dibujito que les quería decir que les quería enseñar de este lado tenemos la parte Galoa que es esta de aquí y de este lado tenemos la parte automorfa que es la de las montañas entonces en cuanto a probar esta correspondencia por el momento se ha visto que es más fácil probar dado algo automorfo asociarle algo del lado Galoa por eso la bajada es como que más sencilla ir del lado Galoa al lado automorfo es mucho más complicado y el primer ejemplo que hay es para estas cosas en el caso GL2 y que es la conjetura de Taniyama Shimura que ayudó a demostrar el último teorema de Fermat por Wiles y bueno lo que les decía también entre grupos también pueden hacer saltos lo que están ahí cada montañita representa un posible grupo reductivo un posible G de estos de acá y funtorialidad de Langlands lo que dice es hay caminos entre cada una de las montañas entonces correspondencia de Langlands es pasar de aquí a acá y de aquí a acá y funtorialidad de Langlands es saltar entre montañas ¿sí? ¿con qué construimos las carreteras? pues hasta el momento la única técnica que más o menos ha funcionado para ir de aquí a acá es usar geometría algebraica a lo bestia y para ir de acá a acá teoría de deformaciones que es hacer álgebra conmutativa también a lo bestia ¿sí? y para hacer estos saltos este pues cosas como fórmula de traza que es análisis armónico a lo bestia ¿no? por citar algunos algunos ejemplos ¿no? entonces como esto es un coloquio de orientación pues les recomendaría estudiar matemáticas para para entrarle a a tratar de entender todo lo que hay detrás de Langlands ¿no? entonces realmente sí sí merecía el premio Langlands por tener esa visión tan fuerte ¿no? o sea lo que él sabía era este caso de aquí ¿no? teoría de campos de clase este puentecito de aquí a aquí y a partir de esto él dijo ah mira pero hay un chorro de montañas este etcétera etcétera ¿no? sí los que hacen grupos aquí pueden ver por ejemplo cositas raras como el 8 el 7 etcétera que son grupos este que se ven en la teoría de grupos de Lee pero que son medios especiales ¿no? no son los clásicos GLN especiales ortogonales etcétera para ellos también hay este una correspondencia de Galó etcétera que ahí les dejo ¿no? espero se hayan quedado aunque sea con una idea vaga de lo que de lo que ocurre en Langlands ¿no? que es simplemente construir carreteras para ir de la playa a la montaña de la montaña a la playa y entre montañas ¿sí? bueno pues listo preguntas ¿que no lograron unir las unitarias con las demás? ¿cuál? ¿estas para acá? ajá conjeturalmente se debería de poder pero no se sabe o sea estas carreteras que pintaron aquí del dibujito que me robé son básicamente las que ya están hechas pero uno esperaría poder saltar entre todas ¿sí? porque ahí están las GLN ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí digamos que es el más fácil en cuanto a estructura porque esta correspondencia de aquí es uno a uno y cuando cambias de grupo ya es K1 entonces aparte de hacer la correspondencia hay que distinguir entre todas las posibilidades acá hay cosas muy interesantes por ejemplo aquí ya no les mencioné pero en el caso de Q interviene en algo que se llama formas modulares formas automorfas etcétera que son funciones holomorfas en el sentido clásico de variable compleja entonces aquí hay holomorfía hay una descomposición muy bonita que le ocurre a la Z ya ven que la Z se descompone como un producto de uno entre algo que tiene que ver con los primos todo eso ocurre aquí muy bonito pero cuando pasan a esta cosa todas esas propiedades bonitas que había en GLN como que se distribuyen como que una del paquete es solo morfa la otra del paquete tiene descomposición etcétera entonces depende de lo que tú necesites tienes que hacer el trabajo fuerte entonces por eso aquí como que ir a los grupos un poquito más feos ya se complica por ejemplo este el simpléctico en el caso de dimensión 4 que es el más sencillo esta correspondencia es 2 a 1 y va creciendo con la dimensión del simpléctico entonces si aquí falta muchísimo por hacer de hecho la mayoría está por hacer si ustedes conocen algo de grupos de Lee no aparece ningún ortogonal todavía por aquí esta imagen es de 2006 ahora ya se puede decir cosas del ortogonal a partir de 2013 ya se puede decir cosas del ortogonal los spins tampoco aparecen aquí ahora ya se puede decir de los spins y así o sea si este dibujo es como un cachito también de de lo que Langlands ideó porque insisto esto vale para los cuatro tipos de campos y aquí tendrían tantas montañas como grupos de tipo Lee se les ocurra y puentes entre todos ellos y de ahí para bajar acá y eso se debería de traducir de este lado también si en este lado todos los puentes que hay aquí debería de haber acá y si aquí haces operaciones de este lado tienes estas cosas su imagen son matrices de n por n si tienes dos una de n por n y una de m por m puedes hacer producto tensorial y eso te da algo de mn por mn ese producto tensorial debería de traducirse a un producto tensorial de este lado también o sea aparte de tener carreteras también operaciones de este lado deberían de ocurrir de este lado ¿sí? y ya se apagó otra vez así que hay que darle a la compuga ahí está ok ¿más preguntas? bueno yo sé que ya me lo dijiste pero suponte que hay algunos interesados en en llegar a alguna de las carreteras sobre los puentes ¿qué les recomendarías que pudieran ir llevando de materia a lo largo de la carrera? pues las como 700 optativas que tenemos en el programa no pues para empezar pues llevar unos buenos cursos de álgebra al menos hasta yo creo que con el 3 viendo un poco de módulos está bien para entrarle algo de álgebra conmutativa geometría algebraica este del lado de análisis pues variable compleja un poquito de análisis armónico insisto del lado geometría es más bien geometría algebraica pero tal vez algún curso de topología algebraica les dé buena intuición para para entender la cuestión geométrica con la que se construyen las carreteras ¿sí? entonces básicamente es eso análisis mucho análisis mucha álgebra mucha geometría y desde el punto de vista como más homológico como lógico y tal porque finalmente son las herramientas que ayudan a sacar todo esto codificar todo en términos de homología como logía y pues para empezar después ya con esto ya tendrían como el background para empezar a leer el tema un buen curso de teoría de campos de clase yo creo que sería bastante motivador eso es un cursito después de un curso de teoría algebraica de números o sea podrían pedirle a un profe que les dé un seminario de álgebra A de teoría algebraica de números y un seminario de álgebra B de teoría de campos de clase y ahí está yo creo que en octavo ya sabrían un poco de teoría de campos de clase no estoy seguro ahora sí que desmienten el trabajo de Cedric Gilani cuando le dieron la medalla a Fields rondaba también un leedor de él un estudio de la de la cuestión de Solino pero también estaba utilizando justo herramientas de este tipo no tengo idea ahí sí no o sea justo ahora que lo mencionas medallas Medallas Fields sí ha habido al menos dos por cuestiones de este estilo pero no vi la ni Boucha Oungo en 2010 ganó una medalla Fields por por la parte de análisis armónico es decir por hacer saltitos aquí este y la Fog en 2002 ganó una medalla Fields por hacer un saltito de aquí a aquí y de aquí a acá en el caso de campos de funciones y podríamos decir que Drinfeld también aunque Drinfeld ganó la medalla por un chingo de cosas más o sea Drinfeld probó el caso de dimensión 2 de aquí a acá en campos de funciones pero también hizo un montón de cosas en grupos cuánticos entonces no sería tan justo decir que solo fue por esto pero el trabajo de Villanissi no tengo idea de si tenga algo que ver con esto porque además en teoría cuando el alma se le ocurrió este conjunto de ideas ¿qué será? ¿sería en qué 60? no 60 y tanto 67 ¿la carta? sí la carta que le envió a Bale creo que es del 67 donde plasma las primeras ideas yo creo que ya lo leyeron por ahí en las noticias de de wikipedia que que Bale estaba en Princeton en esa época él también y se le acercó para contarle sus ideas y Bale le dijo nada mejor escríbeme porque casi casi lo abrió amablemente ¿no? entonces Langlands escribió su carta famosa carta de 21 páginas que anda por ahí en la red donde plasma todas estas ideas pero él es bastante humilde y dice pues la mayoría son ideas y especulaciones entonces si quieres leerlo léelo y si no estoy seguro que habrá un bote de basura cerca de ti para que si no quieres leerlo o si es de los 60 y por ejemplo si preguntara no recuerdo si si también hizo mucho trabajo la representación también sería como en el mismo comenzar en la época si de hecho pues que es como ir a otro lado pero si todas las conjeturas de Bale y esto que tiene que ver con con probar hipótesis de Riemann en campos de funciones y tal de cierta manera está conectado con todo esto porque finalmente lo que hace es como formularlo todo en términos de comología y tal y la comología tal es como una herramienta que te da naturalmente representaciones de Galoa y como que en términos de estudiar esas representaciones él construye funciones L bueno el análogo a las Z en el mundo de características si si tiene Bale si hizo bastantes cosas ahí el otro día dijiste no sé si fue ahorita para probar el idioma de Fermat usabas Shimura ¿qué dice Shimura y cómo lo dices para probar Fermat? rápidamente bueno es complicado decir rápidamente cómo se prueba Fermat pero pero Taniyama Shimura lo que dice básicamente es que seguramente se lo han escuchado toda curva elíptica es modular ¿sí? lo que estaba diciendo esto ya un poquito en este lenguaje es lo que les decía a veces pasar de aquí acá directamente es bastante complicado entonces hay que hacer una escala en el mundo geométrico entonces cuando hablas de curvas elípticas en lo que estaba pensando o en lo que lo que dice Taniyama Shimura básicamente es dada una curva elíptica a esa curva elíptica se le puede asociar una representación del grupo de Galoa y aquí es de los grupos rudos estamos pensando en en Q1 o en QP ¿sí? se le puede asociar una representación en GL2 caso bastante sencillo ¿sí? del lado modular aquí va a haber una representación automorfa me van a perdonar los que conocen el tema voy a escribir horriblemente esto pero en esencia es pensar en algo que se llaman los adeles y aquí sí GLB ¿sí? a las formas modulares que les decía que eran objetos solomorfos y que son el análogo global el análogo en Q a esta cosa también se les puede asociar una representación ¿sí? entonces Taniyama Shimura dice básicamente que para cada representación de estas existe una de estas el camino de aquí a acá ya se conocía desde los 70's el trabajo de Deling otro medallista Fields Deling probó que de aquí para acá se puede ir el trabajo rudo de Wiles fue probar que de aquí para acá se puede ir ¿sí? entonces ahora esto parece bastante abstracto y bastante en este lenguaje de Langlands y no tiene mucho que ver con con el último teorema de Fermat pues lo que hace y eso no fue Wiles si no me equivoco fue Frey Rivet tal vez él dice si puedo probar que toda curva elíptica es modular entonces el teorema de Fermat va a ser falso ¿por qué? porque yo pude construir una curva elíptica la cual no es modular insisto esta correspondencia de aquí con esta de acá son representaciones con ciertas propiedades muy específicas no es solo decir ahí está la representación ahí está la representación ¿sí? entonces básicamente Wiles lo que hizo fue probar esta cosa y aprovechar que ya se sabía que había curvas elípticas que no eran que de existir no serían modulares entonces pues ahí fue donde donde rompió el el teorema ¿no? que si si hubiera una solución al al último teorema de Fermat para n más grande que 2 debería existir una curva elíptica a la cual no se le puede asociar una cosa modular pero si esta correspondencia es uno a uno pues ya chafió ¿no? esa cosa no debe de existir es una aberración ¿sí? entonces como que por ahí va la idea pero sí es complicado decirlo así rápido ¿sí? para ganar este views en el canal de Efras hay una charla creo donde hablamos de consecuencias de la conjetura de ser y ahí este explicamos con más detalle como como se prueba Fermat este en una charla de una hora para que puedan ver con más calma ¿alguna otra pregunta para mí? bueno si no pues de nuevo le damos las gracias por venir a participar gracias a ustedes voy a borrar porque si no roban las ideas si ¿sí?